La historia de la pandemia Mi nombre es Natalia Paola Roan. Tengo tres hijos. Me diagnosticaron cáncer de mama. Me diagnosticaron que tenía cáncer en el 2009. Fue duro saberlo. Fue un shock emocional muy fuerte. Lo más cruel de todo el tratamiento fue el desarraigo que me produjo cuando me dijeron tenés que hacer rayos también y yo no quería dejar mis hijos. Y cuando se me cayó el pelo que tenía que usar pañuelos ahí no quería salir a la calle. Hay que ser valiente. Hay que ser fuerte. Y hay que mirar para adelante. Ser muy positivo. Que no tengas miedo al sentir la palabra cáncer. Porque ahora hay mucha posibilidad de sobrevivir al cáncer. El proceso es largo y todo implica un poco de... Si se quiere decir la palabra crueldad porque es todo difícil en esto. Hay que enfrentarlo con muchas fuerzas. Con cariño de los que tenés alrededor. Y a mí me pasó que al no tener mi mamá no tener mi suegra no tener... digamos... solitos con mi marido y bueno... ciertos familiares que estaban alrededor. Ver la necesidad de dejar mis hijos. Si tenía a mi lena enferma cuando me toca justo el turno de los rayos y yo los hice en Córdoba. Varias pacientes se han tenido que ir afuera a Mendoza, Córdoba a dejar su familia estar solos. Todo dolió. Todo fue fuerte. Pero si yo hubiese podido evitar algo hubiese sido que tengamos el equipo de rayos acá en San Luis por ejemplo. Y darnos la residencia para que los pacientes con cáncer estemos mucho más más familiarizados es como un sentimiento de pertenencia grande decimos nuestro centro y que te dé la residencia que es algo de mucho valor histórico para la provincia y otorgarla al paciente con cáncer me parece un acto muy noble. Es fabuloso porque las personas no tendríamos que salir de la provincia. Lo que ha hecho el señor gobernador para la gente que padece esa enfermedad me parece muy lindo. Como siempre nos tenemos acostumbrados pensando en lo más humilde en lo que más necesitan. Nos llena de alegría poder tener un espacio que sea particular para los pacientes oncológicos. Los pacientes van a estar mucho más convencidos más a gusto más cómodos. Tener un centro así en San Luis para mí pensar en que alguien no va a pasar lo que pasé yo yendo hacerme los rayos es una alegría muy grande. Si bien yo ya no los necesito pero otra mamá no va a dejar sus hijos como los dejé yo otro papá no va a dejar su casa va a hacer este aire dentro de su casa para irse a otra provincia. Esto es impresionante lo que nos hace falta. es una alegría enorme para mí. que nos hace falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!